Saludos, les habla el Dr. Marcos de la Clusta Psycho, cirujano general del departamento de cirugía general digestiva del hospital Dardo Revaletti Martins. Vamos a hacer la revisión de las preguntas correspondientes a la patología quirúrgica hepática. Primera pregunta, tenemos un varón de 25 años, consulta por coloración amarillenta de piel, exploración abdominal, no revela hepatosplenomegalia, leucocitos de características normales, hemoglobina en 14.5, reticulocitos 11.1, TGO y TGP normal, fufatasa alcalina y GGT normal, albubina en 4.4, bilirubina total en 4.3 con bilirubinemia directa 3.5. Bios hepática es normal sin detectarse exceso de hemo ni pigmento en la biopsia. El diagnóstico más probable es, dentro de las alternativas, el síndrome de Kliegner-Nahar de tipo 1 y de tipo 2 se asocian con hiperbilirubinemia de tipo indirecta, por lo tanto estarían descartadas dentro de esta pregunta ya que aquí predomina la bilirubina directa. De igual forma, el síndrome de Gilbert también está asociado con hiperbilirubinemia indirecta, también estaría descartada como alternativa para respuesta a esta pregunta. Recuerda que el Kliegner-Nahar y el Gilbert están relacionadas con una alteración de la enzima de la glucoronin transferasa. En cambio, las dos últimas alternativas, el Dubin-Johnson y el Rotor, sí se asocian con hiperbilirubinemia de tipo directa, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es el resultado de la biopsia. En el caso del Dubin-Johnson, vamos a encontrar bilirubina directa o conjugada elevada con enzimas hepáticas normales y con pigmentos en la biopsia. En cambio, en el síndrome de Rotor encontramos de igual forma bilirubinemia directa elevada, enzimas hepáticas normales, pero sin pigmentos en la biopsia. Por lo tanto, la respuesta a esta primera pregunta corresponde al síndrome de Rotor. Paciente varón, un paciente de 32 años, diagnosticado de infección crónica por hepatitis B, acude a urgencias por deterioro del nivel de conciencia, la exploración revela ectericia, mucocutánea franca y en la bioquímica, bilirubina en 8.9, TGO y TGP marcadamente elevada a 3.500 y 4.000, LDH en 2.500, cofatas alcalina en 600, GGT en 500 y actividad de la protoromina en 32%. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Cero conversión anti-E, no se manifiesta con estos síntomas de deterioro, de nivel de conciencia en los pacientes. La coleocolitiasis no cursa con un nivel de transaminasas marcadamente elevada como lo hace, la pofatasa quizás, pero las transaminasas no. Una hepatitis isquémica, sí puede causar con las transaminasas elevadas, pero no este tipo de niveles, la GGT, la cofatasa no se encuentran elevadas de esa forma, de esas características. La hepatitis crónica por hepatitis HB en fase replicativa tampoco se manifiesta clínicamente, por lo menos con estos síntomas dados de deterioro del nivel de conciencia, ectericia y alteraciones marcadas de estos valores a nivel de las pruebas de función hepática. Lo que sí puede estar en relación es que exista una sobreinfección por otro virus, y en este caso el virus que se puede presentar cuadros de sobreinfección con la hepatitis viral B es la infección de hepatitis viral D. Por lo tanto, la respuesta es la número 3, sobre la infección delta. Paciente de 29 años, cursa por padecer de astenia leve, en la exploración física se aprecia una dudosa ictericia y el resto se encuentra normal, se realiza un examen de orina que demuestra dos cruces, débil y rubina. ¿Cuál de los siguientes trastornos sería menos probable? Recordemos una cosa, paciente con ictericia y que tiene muestras o se demuestra bilirrubina en la orina. Eso quiere decir que la bilirrubina elevada es a predominio directa, porque es la única que es soluble a nivel de la orina. Bilirrubina indirecta no aparece en la orina. Vemos las alternativas. La colidocolitiasis, predominio directa. Sí puede ser. Ampuloma también está a predominio directa, porque es una solución de la vía bilial distal. También puede estar relacionada con este diagnóstico. La hepatitis B, o la hepatitis en general, tiene de las dos, conjugada y no conjugada. También puede presentar bilirrubina en la orina. La colestasis benigna, recurrente de colestasis, recuerden que puede estar asociado con episodios secundarios, a tumoraciones, a estenosis benignas y demás, también cursan con bilirrubina directa elevada. En cambio, el síndrome de Gilbert se caracteriza por ser una entericia a predominio de bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta no es soluble en la orina y no la vamos a encontrar en el examen de orina. Por lo tanto, el diagnóstico menos probable viene a ser el síndrome de Gilbert. ¿Cuál es la primera exploración instrumental que se debe realizar en un paciente con colestasis? Es decir, no hay un pasaje adecuado de la bilirrubina por las vías biliares secundarias de repente a un tumor relacionada con leocolitiasis, etc. Lo primero que debemos realizar es una ecografía. Si es que hubiera algún signo positivo en la ecografía, de repente cálculos sugestivos de un tumor, etc., se hace la tomografía. Si en la tomografía no hay una evidencia típica o una lesión meramente significativa que nos dé propiamente el diagnóstico, ahí recién hacemos una colangio-pancreato-retrogradenoscópica, es decir, una SEPRE. No verán que si bien la SEPRE es un estudio diagnóstico y terapéutico, se debe reservar para situaciones especiales, debido a que la SEPRE puede presentar complicaciones, pancreatitis, colangitis, hemorragias o perforaciones. Entonces la respuesta a la primera exploración instrumental es la ecografía. El tratamiento de elección de la asitis a tensión es, recuerden que podemos ver pacientes con asitis leves, asitis moderadas y asitis a tensión. Las asitis leves a moderadas habitualmente se tratan con manejo médico, diatiposódica, restricción hídrica y se van asociando al uso de diuréticos, primero o de la cabeza, de elección, la espironolactona y en algunos casos es la espironolactona asociado a un segundo diurético como puede ser la furosemida. En cambio, si tenemos un paciente con asitis a tensión, la primera medida a realizar en ese tipo de pacientes, luego de haber agotado el tratamiento médico, es hacer una paracentesis evacuatoria y reposición con albúmina. Si a pesar de dar el tratamiento de elección, que es la paracentesis y la albúmina a un paciente con asitis a tensión y luego de haber evacuado al líquido acítico, vuelve a presentar cuadros de asitis de forma recurrente, ahí recién podría estar el uso de TIPS, que como recordaremos es un shant portosistémico transyugular que lo que hace es hacer una unión entre las venas suprahepáticas y la vena porta y de esa manera el drenaje de la sangre venosa portal pasa directamente hacia la vena cava inferior con lo que se consigue una disminución de la hipertensión portal y de forma consecuente la disminución de la asitis. Entonces, el tratamiento de primera elección en la asitis de tensión es la paracentesis evacuatoria y la reposición con albúmina. Como vemos aquí este algoritmo, si tenemos sospecha clínica de asitis, ya sea por aumento de perimida abdominal, matidez cambiante o signo de la oleada positivo, hacemos una ecografía, hacemos una paracentesis diagnóstica habitualmente con más de 200 mililitros en carga abdominal medido por ecografía, evaluamos el líquido extraído del abdomen mediante un gradiente de albúmina acética y acítica. Si es mayor a 1.1, se trata de una asitis por hipertensión portal y aquí debemos definir si la asitis está a tensión o no está a tensión. Si está a tensión, hacemos la paracentesis evacuatoria haciendo la evacuación de 4 o 5 litros. Si no está a tensión, el tratamiento sería médico, reposo, restricción de sodio, diuréticos, espironolactonas sobre la agua asociada a furacemida. Si no responde a esto, paracentesis evacuatoria y si no responde a la paracentesis evacuatoria, recién hacer procedimientos más invasivos, ya sea las derivaciones portosistémicas quirúrgicas, selectivas o no selectivas, o las por vía percutánea o de radiología intervencionista, como son los TIPS, los chance portosistémicos trayugulares. Si en la ecografía, hacemos el estudio del líquido acítico y tiene un gradiente albuminacérico, albuminacítica menor a 1.1, es una asitis exudativa y aquí la sospecha es de tuberculosis peritoneal realizando una biosea o un estudio por la parascopía. Señale la respuesta falsa en relación a la peritonitis bacteriana. ¿Está producida por gérmenes gran negativos? ¿Cierto? Principalmente, recuerden ustedes que es el E. coli. ¿El tratamiento empírico no es necesario cubrir en aerobios? También es cierto. ¿Recuerda cefotaxima, ceatraxona, tratamiento empírico a la peritonitis bacteriana espontánea y no roxacino como profiláctico? ¿Su tratamiento no incluye cirugía? También es cierto. Es manejo médico, antibiótico nada más. El parámetro más utilizado para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea es la cifra de polimorfo nuclear. Es cierto. De todas estas alternativas, la alternativa falsa en relación a la PB, o peritonitis bacteriana espontánea, es que cursa con peritonismo en el 80% de los casos. La peritonitis bacteriana espontánea no cursa con peritonismo en un porcentaje tan alto como figura en la pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos histológicos renales es típico del síndrome hepatorrenal? Uno, proliferación mensajeal, no. Trombos de bilirrubina enlace a Gengli, no. Infiltración y incerticielo aguda en linfocitos, tampoco. Trombosis venal, trombosis de la vena renal, tampoco. Histología normal, sí. Recuerden que la insuficiencia renal producida en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática previa y que hacen este síndrome hepatorrenal, no hay una alteración histológica en el riñón. Es una alteración meramente funcional. Por lo tanto, si se le hace una histología a este tipo de pacientes, la histología del riñón va a ser completamente normal. Entonces, la respuesta es 5. Histología normal. En cuanto a las siguientes situaciones, existe mayor riesgo de cronificación de la infección del VIH. Adquisición por vida parenteral, no hay más riesgo de cronificación. Tras contagio sexual, tampoco. El contagio en la edad adulta, tampoco. Tras el contagio concomitante en infección por virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, tampoco. Recuerden que la adquisición del virus de la hepatitis B a edades más tempranas, sí tiene mayor riesgo de cronificación. Entonces, la respuesta corresponde a la alternativa 3. Adquisición en la infancia. A edad más temprana que se adquiere la hepatitis B, mayor posibilidad de cronicidad. Señale, ¿cuándo las manifestaciones extrahepáticas de la infección por el virus de la hepatitis C es más frecuente? De estas alternativas, las mayorías son manifestaciones extrahepáticas de la infección por el virus de la hepatitis C. Casi todas. Pero la más frecuente de todas es la crioglobulinemia mixta esencial. Señale el dato histológico mínimo para poder hacer el diagnóstico de hepatitis crónica activa. Recuerden ustedes que nosotros vamos a encontrar al hacer el estudio histológico de la hepatitis los siguientes términos. Encontramos hepatitis persistente, encontramos hepatitis crónica, encontramos cirrosis. Si existe necrosis parcelar periférica, hablamos de hepatitis crónica. Si en la biopsia solo hay linfocitos, hablamos de hepatitis persistente. Pero si existe en la biopsia fibrosis y regeneración, estamos hablando de cirrosis. Entonces, ¿cuál es el dato histológico mínimo para poder hacer el diagnóstico de hepatitis crónica activa es la necrosis parcelar periférica? El triángulo de Calot está formado por el conducto cístico, la arteria hepática común y la arteria cística. Son los tres elementos que delimitan el triángulo de Calot que se ubica durante las colesistectomías abiertas y laparocópicas. Conducto cístico, conducto hepático común y la arteria cística. Letra D. En relación al cáncer hepático, ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? En el 75% son colangiocarcinomas falso. Recuerden que el 80% vienen a ser los hepatocarcinomas y el 20% a menos son los colangiocarcinomas. ¿Todos están asociados a cirrosis hepática? Bueno, la gran mayoría sí lo está. Pero no es la regla. El 90% son hepatocarcinomas. Eso sí es cierto. Solo el 50% son hepatocarcinomas. Falso. Y todas son correctas. También es falso. Recuerden que no todos los hepatocarcinomas se relacionan con cirrosis hepática. Hay una parte de ellos y está relacionado sobre todo por las infecciones crónicas del virus del hepatitis B, C, pero también están asociados a otros factores. Lo que sí es correcto en esta pregunta es que el 90% son hepatocarcinomas. Del 15% al 10% son colangiocarcinomas. En un paciente adulto el tratamiento de elección del acceso del acceso hepático a mediano es de todas las posibles alternativas terapéuticas que vemos aquí es el metronidazol 750 miligramos 3 veces por día por 10 días. En la segmentación hepática actual la vesícula biliar se encuentra entre los segmentos recuerden que del hígado el hígado derecho tiene los segmentos de 4 al 8 del 5 al 8 el hígado izquierdo tiene los segmentos del 2 al 4 y el lecho vesicular o la vesícula biliar se encuentra ubicado entre los segmentos 4 y 5 es decir la alternativa D. En relación a la sonda de Secken-Sacken Blackmore es un tipo de sonda vesical para proséticos totalmente falso sirve para alimentación y ayunan no ni de la presión del abrícola derecha tampoco es una sonda intestinal que se utiliza en el cuadro intestinal no tiene absolutamente nada que ver la alternativa correcta es una sonda que se utiliza para comprimir las varices esofágicas o esofagástricas sangrantes sobre todo en hemorragias masivas cuando hablamos de piel y flevitis nos referimos a una infección periportal de punto de partida pendicular cierto las infecciones o las apendicitis agudas complicadas pueden hacer el transporte de émbolos sépticos desde los vasos mesentéricos superiores hacia la vena porta y llegar hacia el hígado provocando la llamada piel y flevitis entonces la alternativa a infección periportal de punto de partida pendicular es el diagnóstico o es cuando se refiere a una piel y flevitis cuál de las siguientes es causa de la hipertensión portal post sinusoidal fascial hepática falso el hepatoma tampoco la enfermedad de Wilson tampoco el estongilo de 10 tampoco es una oclusión venosa hepática recuerden que tenemos de las causas de hipertensión portal presinusoidal sinusoidal y posinusoidal recuerden que cuando hay una obstrucción de la salida de la sangre venosa del hígado ya sea oclusión venosa tumoral o por trombosis de la vena porta síndrome de Buschiari se habla de la hipertensión portal posinusoidal es decir cuando hay una oclusión venosa hepática varón de 40 años con asitis severa más encefalopatía por virus de la hepatitis C y tumoración única de 3 cm en el lóbulo derecho compatible con hepatocarsinoma cual es el tratamiento de elección como vemos el paciente tiene un compromiso hepático una insuficiencia hepática con un child por las características clínicas que describe aquí la pregunta child C y una tumoración única de 3 cm como ustedes ven tumoraciones únicas menores de 3 cm o menos son tributarias o tratamiento quirúrgico y en este caso puede ser tratamiento quirúrgico receptivo de todo el hígado es decir habría que hacer el trasplante hepático recepción del tumor no porque solo se saca el tumor pero el paciente sigue con asitis sigue con insuficiencia hepática sigue con ensofalopatía y demás hepatectomía derecha de igual forma derivación espleno renal recuerda que aquí no hay ningún problema de hipertensión portal el problema es que debe tener está asociado un hepatocarcinoma interferón tampoco porque el interferón puede estar relacionado con el manejo de la hepatitis C pero no el tratamiento del hepatocarcinoma entonces la respuesta a esta pregunta corresponde al paciente sería tributario del trasplante hepático no solo por el child C sino que también por el tamaño de la lesión tumor único menor a 3 cm es el lóbulo derecho tributario de trasplante hepático el quiste diatídico se localiza en diferentes partes del cuerpo indique cuál es el órgano más frecuentemente afectado recordemos que uno de los órganos más frecuentemente afectados es el hígado seguido del hígado viene el pulmón entonces la respuesta letra B hígado según la clasificación de forres para los signos de sangrado en hemorragia digestiva alta la descripción de coágulo adherido corresponde a corresponde a la letra C es decir forres 2A recuerden que en el caso del forres 1 encontramos sangrado chorro y sangrado en capa o inapa en el caso del forres 2 encontramos vaso visible coágulo adherido vaso pigmentaria en ese caso la alternativa correcta sería la alternativa D que sería el 2D 1A recordamos sangrado en chorro 1B sangrado en inapa 2A vaso visible 2B coágulo adherido 2C mancha pigmentaria la alternativa D forres 2B es la respuesta correcta el diagnóstico de hepatitis viral B aguda se realiza por detención del DNA virus por reacción de cadáver melasa no detección del ARN por del virus hepatitis B por reacción de cadáver melasa tampoco desaparición del anticore o elevación del anticore para hepatitis B no de todos ellos el diagnóstico de hepatitis viral aguda se realiza por la presencia del antígeno australiano o antígeno de superficie es decir la alternativa de trabajo la efectividad la efectividad de la vacuna contra la hepatitis B se mide con el dosaje de paciente que ha sido inmunizado con la vacuna contra la hepatitis B se va a hacer la se va a medir la efectividad en este tipo de pacientes que examen y solicito en este tipo de pacientes lo que le vamos a realizar es el anticuerpo anti el antígeno australiano es decir el anti HBS o anti el antígeno de superficie el anticuerpo que se produce o que se presente se debe evaluar al momento de valorar la efectividad de una vacuna la letra D el anti HBS en relación con la infección por virus de hepatitis D volvitis B anticuerpo anti antígeno de superficie positivo anticore anticuerpo anticore negativo sin otro marcador serológico de infección por virus de hepatitis B se presenta en como vemos aquí el único marcador positivo es el anticuerpo anti antígeno australiano positivo el anticore está negativo no existe antígeno de superficie demostrado y que nos evidencie la pregunta entonces virus por hepatitis B en el pasado reciente falso hepatitis B aguda falso deberíamos tener el antígeno de superficie positivo y el anticore positivo IgM positivo no está hepatitis B crónica deberíamos tener el anticore positivo con IgG tampoco está infección por virus de la hepatitis B en el pasado lejano falso vacunación reciente para virus de hepatitis B sí recuerden que cuando sale el anticuerpo antígeno de superficie positivo y es el único marcador que está elevado ese se trata de una vacunación reciente es inusual que cause hepatitis crónica citomegalovirus sí el fármacos también alcohol puede llegar a cirrosis hepática y hepatitis crónica virus de la hepatitis C es el que más incidencia de hepatitis crónica causa en cambio el virus de la hepatitis A es inusual que cause hepatitis crónica varón de 20 años procedente de la selva con intericia hepatomegalia asitis examen hígado palpable de 10 centímetros por el bajo reborde costal y de consistencia petra antígeno antígeno de superficie positivo cuál es el mecanismo probable de contagio de infección cirugía dental es muy poco probable transfusión sanguínea también actividad cesal de riesgo también inyección contaminada si bien son factores la B la C la D son posibilidades de que puedan haberse contagiado por la edad del paciente por las características clínicas del paciente que ya indican que es un cuadro de hepatitis crónica quiere decir que la enfermedad la hepatitis B la pudo haber adquirido a edades mucho más tempranas los primeros años de vida por lo tanto una fuerte posibilidad es que haya sido de una transfusión transplacentaria es decir de madre a hijo cuál es el patógeno que más frecuente causa peritonidibacteriana espontánea en un paciente cirrótico sermonella no neumococo tampoco cluxial neumonella tampoco estafilococos la respuesta hecherichacolica es el patógeno más frecuente asociado con el PVE la efectividad del tratamiento de la cirrosis hepática poshepatitis C se evalúa mediante el perfil hepático no la ecografía tampoco la historia clínica menos los marcadores serológicos tampoco la mejor forma de ver la efectividad del tratamiento es la biopsia hepática un marcador precoz de la disminución de la función hepática ¿cuál es? tenemos la trombocitopenia ¿no? la prolongación del tiempo parcial de tromboplastina ¿no? la hipoproteinemia tampoco la anemia macrocítica tampoco pero si es un marcador precoz de la disminución de la función hepática la prolongación del tiempo de protrombina de protrombina más no de tromboplastina el diurético de elección para el tratamiento de asitis en pacientes cirróticos es a la cabeza espironolactona recuerden que este es el tratamiento de inicio de los pacientes con cuadros de asitis y si es que no hay una mejoría significativa se puede utilizar sinérgicamente diuréticos de asa como la furosemida varón de 55 años alcohólico crónico presenta hematemesis masiva y melena pulso 120 por minuto presión 80-60 palidez marcada abdomen batraciando circulación colateral la causa más frecuente del sangrado recordemos que por las características clínicas palidez marcada abdomen batraciando circulación colateral está relacionada con una hipertensión portal por lo tanto puede presentar varices esofágicas y esas vendrían a ser la causa probable de esta hemorragia digestiva la respuesta es la de varices esofágicas paciente de 48 años con cirrosis hepática asítisis circulación colateral que acude por hematemesis grave cuál de los siguientes fármacos se elige como primera opción terapéutica sucrealfato no porque recordemos que en este paciente lo que debe estar sangrando son las varices esofágicas el sucrealfato no porque no es la probable etiología no debe ser una úlcera igualmente la raditidina el omeprazol tampoco la vasopresina menos pero sí los análogos de la somatostatina o el octreotide para reducir la circulación esplánica disminuir un poco la hipertensión portal y de esa manera tratar de cohibir un poco el sangrado entonces la respuesta a somatostatina y sus análogos varón de 50 años alcohólico crónico hace 24 horas presenta fiebre dolor abdominal trastorno sensorio programado para la parotomía al examen estigmas hepáticos abdomen con gran asitis cuál es la conducta realizada a seguir como vemos es un paciente cirrótico con probable hipertensión portal presencia de asitis y el probable cuadro que presente este paciente es una peritonitis bacteriana espontánea y recordemos que la peritonitis bacteriana espontánea el tratamiento es médico es iniciar tratamiento antibiótico no se realiza cirugía en este caso que lo que hace hay que suspender la operación suspender la parotomía y administrar ceftriaxona o ceftriaxona o ceftriaxina mujer de 35 años sin antecedentes de enfermedad digestiva previa ni ingesta de alcohol ni aires en el curso de un cuadro agudo de náuseas y vómitos intensos presenta sangre rutilante de todos ellos cuál es el diagnóstico más probable varias esofágicas no hay no hay algún indicio dentro del enunciado que nos oriente que puede ser cirrótica o hipertensión o hipertensión portal neoplasia gástrica un poquito alejado úlcera péptica sangrante no hay antecedentes en la paciente igual gastritis erosiva de un tampoco pero sí el síndrome malo-ribaiz debido al curso de curso agudo de náuseas y vómitos intensos que presenta la paciente el síndrome de garba de la mucosa de los neongastroesofágicos que produce un sangrado y esto sí puede estar relacionado con este cuadro de hemorragia digestiva alta respuesta a síndrome de malo-ribaiz en adultos la causa más común de hemorragia digestiva alta es en adultos la causa digestiva más frecuente más común es la úlcera péptica y dentro de las úlceras pépticas la que produce mayor sangrado o cursa mayor con hemorragia es la úlcera duodenal no me da malo-ribaiz es caos hemorragia digestiva alta pero no es la más frecuente gastropatía hemorragia también pero no es la más frecuente varices esofágicas también se presenta pero en la cabeza primero está la úlcera péptica recuerden que las varices esofágicas siempre y cuando haya antecedentes de problemas hepáticos o hipertensión portal paciente de 50 años que acude por emergencia por presentar hematemesis y melena profusa al examen PA 7040 frecuencia cardíaca de 135 por minuto palidez marcada agitado sudoroso y olivúrico el manejo inicial más adecuado es catérea venosa central cristalódez no reposición de sangre colódez por el momento todavía se debería evitar los paquetes globulares por vía periférica no la primera medida en un paciente que llega con signos de sangrado que acude recién a la emergencia y lo valoramos al inicio ahora es la evaluación inicial de emergencia siempre debemos asegurar la vía periférica con dos catéteres venosos grandes realmente abocan 16 de calibre y administrar cloruro de sodio a 9 por mil tratar de estabilizar al paciente y ahí hacer los estudios pertinentes hacer una analítica sanguínea verlemoslo bien del paciente el lupo y factor del paciente trastorno de coagulación endoscopía si es necesario y en este caso la primera medida que debemos tomar es la complicación de dos buenos catéteres venosos periféricos y luego de eso ya y según los resultados de las valoraciones podemos ya transfundir sangre transfundir cristaloides patentes globulares y demás de acuerdo a lo que necesita el paciente varón de 46 años que acude a emergencia por hipotemia posterior hematemesis y melena aproximadamente 800 cc examen físico taquicárrico pálido hipotenso y sudoración profusa hematogrito en 18 promedio seguimos lo viene cuál es cuál es la indicación inmediata más adecuada el paciente ingresa a emergencia y la primera medida a tomar luego de colocar las vías periféricas es la administración de solución salina salina a chorro varón de 43 años con antecedente de úlcera duodenal presente matemesis y melena al examen frecuencia cardíaca 110 presión arterial de 100 por 60 pálido ansioso abdomen blando depresible 6 gramos de hemoglobina hematogrito 48 cuál es el manejo inicial en este tipo de pacientes radiografía contrastada esófago estómago o deno y endoscopía digestiva alta no radiografía contrastada esófago o estómago o deno y cirugía urgente todavía hay que evaluar primero al paciente estabilizar primero al paciente y buscar el diagnóstico para dar el manejo adecuado cirugía urgente y transfundir igualmente aún no tenemos el diagnóstico transfundir sangre y hacer una endoscopía digestiva alta esa sería la medida luego de evaluar al paciente colocarle las vías periféricas administrar el cloro de sodio hacer la analítica sanguínea ver cuánto tiene hemoglobina si hay o no alteración de la coagulación en este tipo de pacientes con 6 de hemoglobina tenemos que transfundir sangre y hacer la endoscopía digestiva alta y ver cuál es la causa son varices es una úlcera es un tumor etcétera y de esa manera dar el tratamiento adecuado la indicación para el uso de la sonda de second stack en black moon úlcera digestiva por hemorragia por úlcera aduanal falso hemorragia digestiva por úlcera gástrica falso gastritis crónica erosiva falso varices es la alternativa correcta no es una indicación para la sonda de second stack en black moon pregunta cuál es el objetivo de la maniobra de pringles ah detección del sangrado detectar el sangrado no prevenir infecciones tampoco control del sangrado sí prevenir daño del tejido no prevenir daño del hilo tampoco recordemos que la maniobra de pringles es una maniobra quirúrgica que busca clampar el pedículo hepático el pedículo hepático está constituido por la arteria hepática venaporta conducto colédoco lo que se busca es cohibir o parar el flujo sanguíneo es herido y esto se utiliza durante cirugías de trauma o trauma hepático desgarros hepáticos hematomas y demás o durante los procedimientos de resecciones hepáticas mayores hepatectomías derechas hepatectomías izquierdas para disminuir el flujo vascular y poder hacer la resección con el menor sangrado posible entonces la maniobra de pringles el objetivo que tiene esta maniobra es controlar el sangrado ¿cuál es el examen de apoyo diagnóstico de elección en la cirrosis hepática con acitis? tomografía abdominal únicamente vamos a poder ver el aumento de incremento de la vena porta vemos el pato de pato pleno megalia y el líquido no se apoya el diagnóstico de elección en la cirrosis hepática con acitis la fluoroscopía tampoco la resonancia magnética menos la gamma hepática tampoco pero así la ecografía doppler portal donde podemos ver el calibre de la vena porta el flujo de la vena porta y de esa manera podemos estar relacionándolos con el diagnóstico acirrosis hepática hipertensión portal y la aparición de acitis en el vacío esa es la respuesta en la letra D ecografía doppler portal ¿cuál es el tipo de hipertensión portal en el síndrome de Bucchiari? intrepática falso presinusoidal falso sinusoidal falso extrepática falso y es la poshepática recuerden que es una trombosis de la vena de las venas suprahepáticas es considerada como una hipertensión portal poshepática la vía más frecuente de ingreso de gérmenes para la producción de acceso hepático piógeno ¿cuál es el sistema portal? falso hematógeno falso por continuidad también es falso criptogénica también es falso y la vía más frecuente de ingreso de gérmenes para producir un acceso hepático es a través de la vía biliar a través del árbol biliar muy bien de esa manera hemos concluido la revisión de las preguntas de la patología hepática nos vemos en una nueva oportunidad hasta la próxima